De otro lado, otro factor que ha condicionado esto es que la expectativa de vida a nivel mundial se ha incrementado, razón por la cual más factible de encontrar osteoporosis y su consecuencia, que es la fractura. Acá vemos en esta diapositiva un paciente con un índice de masa de 24 y podemos ver, según el resultado, que hay densidad mineral 2 en valor de osteoporosis a nivel de L2. En este mismo paciente evaluamos la cadera izquierda y vemos que hay osteoporosis a nivel del cuello femoral. Definitivamente este paciente tiene osteoporosis a nivel del cuello femoral y un riesgo de fractura alto. La factibilidad que este paciente se caiga y se fractura es alto. Otro paciente con un índice de masa de 24 que solamente tiene 57 años, 57 años y ya tiene el paciente osteoporosis a nivel de L1, L2, L3, L4 en valores normales, pero probablemente esto está distorsionado, distorsionado por cambios de aumento de calcificación en estas vértebras. Cuando hacemos la densitometría en este paciente a nivel de la cadera izquierda, encontramos nivel de osteoporosis a nivel del cuello femoral. Y acá tenemos otro paciente de 63 años, varón, que encontramos valores a nivel de L1, L2, L3 con densidad mineral ósea baja, compatible con osteoporosis. Y sin embargo L4 está en valor normal, porque acá evidentemente podemos ver nosotros que hay mayor calcificación subcondral, que definitivamente va a alterar el resultado de este examen densitométrico. Y acá tenemos una cadera izquierda del mismo paciente, en el cual vemos nosotros osteoporosis a nivel de cuello femoral. Y otra forma de poder evaluar la osteoporosis son las radiografías laterales, o bien un examen de morfometría con el mismo densitómetro. Normalmente nosotros debemos apreciar la columna lateral en esta forma, cuadraditos bonitos, pero cuando la altura, ya sea anterior, posterior o la media, disminuye más del 20%, ya estamos hablando de deformidad de la vértebra. Y acá vemos una vértebra totalmente acuñada, ha perdido la forma, entonces estamos hablando acá de fracturas vertebrales, que son las fracturas osteoporóticas más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres. Si nosotros vemos por la calle gente que está un poco con sifosis, probablemente ese paciente tenga una osteoporosis, una fractura vertebral. Si una persona no da el antecedente que ha perdido más de 4 centímetros de talla, 6, 7, 8 centímetros, probablemente ese paciente tenga una fractura osteoporótica a nivel de columna. ¿Por qué es importante evitar la osteoporosis? Porque es una enfermedad que representa un grave problema de salud pública, que genera unos elevados índices de discapacidad física, una demanda importante de atención sanitaria y un alto coste económico. Ya es conocido también que conforme aumenta la edad, aumentan los casos de osteoporosis, ya sea en el sexo masculino como en el sexo femenino. Pero evidentemente vemos nosotros que mayor incidencia va a haber en el sexo femenino que en el sexo masculino. Y hablar de que hay más osteoporosis, entonces vamos a ver que la persona va a estar más expuesta a la posibilidad que tenga fractura. Entonces, acá vemos que la incidencia de fracturas vertebrales es 20% en hombres y en mujeres es 80%. Las fracturas de cadera es 30% en hombres y en mujeres 70%. Y las fracturas de antebrazo es 21% en hombres y 47% en mujeres. Definitivamente nosotros estamos más protegidos contra osteoporosis y consecuentemente contra fracturas óseas. Acá vemos nosotros en esta diapositiva todo lo que son las fracturas osteoporóticas. ¿Qué es lo más frecuente? Lo que les había mencionado, las fracturas vertebrales. Que realmente un 22 a un 33% son diagnosticadas. Y de ese 22 a 33% no todas son tratadas. O sea, la gran mayoría van a pasar totalmente desapercibidas. Pero tenemos nosotros fracturas a nivel de cadera, tenemos fracturas a nivel de antebrazo y otros sitios que van a ser fracturas de tipo osteoporótico. Pero insisto que lo más frecuente van a ser las fracturas vertebrales. Es importante por esto. ¿Qué sucede? Cuando una persona se fractura, en este caso es una diapositiva en el sexo femenino, cuando una persona se fractura, el 20% va a morir al año. Ya sea por un ámbulo, una infección, una neumonía, en fin. Pero un 20% de personas que se fracturan al año mueren. El 30% quedan discapacitados. Un 40% es incapaz de caminar independientemente. Y un 80% ya definitivamente su vida no va a ser tan normal como era antes en su vida cotidiana. Es decir, nos trae muchos problemas una fractura. Hemos visto que el varón está más protegido contra la osteoporosis, el varón está más protegido contra, obviamente, contra las fracturas. Por tener mejor densidad mineral ósea, mejor fortaleza ósea. Pero ¿qué sucede a nivel de la comunidad? Hay falta de conocimiento sobre la enfermedad, tanto por parte de los pacientes como por parte del personal de salud. Muchos médicos consideran que esta patología es netamente femenina. Ustedes no, los médicos de otras latitudes. Ustedes no. A diferencia de las mujeres, no es frecuente encontrar a varones que acudan rutinariamente a una clínica de osteoporosis o a un especialista en esta enfermedad. Y no son frecuentes los exámenes densitométricos en varones. Por ejemplo, nosotros, en un estudio que les voy a presentar, de 4.300 pacientes, solamente un 5% fueron varones. O sea, el pedido de examen densitométricos para evaluar, digamos, calidad ósea, para ver la densidad mineral ósea, son pocos, no solamente acá en Perú, sino en todo, digamos, el hemisferio. Es muy común encontrar médicos que en su consulta atienden hombres con una posible causa primaria o secundaria de osteoporosis, pero no le realizan una evaluación objetiva de la masa ósea. Nosotros vemos pacientes con cuchin, vemos pacientes con diabetes, vemos pacientes fumadores, pacientes alcohólicos, y probablemente no le pedimos una evaluación de densidad mineral ósea. La experiencia en el diagnóstico de osteoporosis en varón y manejo es limitada. Es innegable el hecho de que la incidencia y la prevalencia de osteoporosis y fracturas es mucho mayor en el sexo femenino. ¿Qué factores hacen que el hombre esté, entre comillas, protegido contra fracturas y que tenga por mejor densidad mineral ósea? En el hombre, el pico, como ya ha mencionado el doctor Rolando Vargas, el pico de masa ósea es 8 a 10% más que en mujer. La área ósea es 35 a 42% más grande. Cuando se hacen pruebas experimentales de compresión, la fuerza ósea es 17% más resistente a fuerzas compresivas. Y eso está dado por las microarquitecturas en el sexo masculino. La fuerza vertebral disminuye más en mujeres con la edad. La caída de hormonas sexuales no es tan abrupta en hombres. Las mujeres dejan de menstruar a 48, 50, 58 años y la caída hormonal es abrupta y definitivamente compromete la densidad mineral ósea. Y va a comprometer la fortaleza ósea. En cambio, a partir de los 50, el varón empieza a disminuir la producción de sustancias androgénicas. Pero esta disminución es lenta. El pico mayor va a ser a partir de los 65, a partir de los 70 años. El diámetro externo de huesos largos es mayor en hombres, lo cual da una resistencia biomecánica. La resorción endocortical es mayor en el sexo femenino. En hombres se evidencia adelgazamiento trabecular. En mujeres se ve pérdida de trabéculas. Y así como los cardiólogos y nosotros hablamos de que hay una edad, digamos, vascular, ya hay autores que hablan que hay una edad ósea, una edad trabecular. Ahora, conforme pasan los años, entonces vamos a tener nosotros prácticamente menos trabéculas, menos fortaleza ósea. ¿Por qué se pierde, digamos, la densidad mineral ósea? ¿Por qué se pierde la fortaleza? Van a haber variaciones en niveles de estrógeno y testosterona. El estrógeno es necesario para, digamos, todo el remodelado óseo. Tanto en hombres como en mujeres. Cuando el estrógeno y la testosterona disminuyen y sobre todo las fracciones libres disminuyen, se va a ver comprometida la densidad mineral ósea. Cuando sube este transportador de hormonas sexuales y quedan las fracciones libres en menor cantidad, también se ve comprometida, digamos, el remodelado óseo. Conforme pasa la edad, va a haber variaciones de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento disminuye, disminuye el IGF-1 y se compromete el osteoblasto. E incluso, hoy en día se sabe que el osteoblasto tiene la capacidad de formar su propio IGF-1 y que va a actuar a nivel óseo, a nivel autocrino y paracrino. Y conforme pasa la edad, también van a haber variaciones en el varón de los niveles de PTH. Porque probablemente el varón, si se expone al sol y ya tiene 50, 60 o 70 años, la producción de vitamina D va a ser mucho menor. Y si ingiere calcio, la absorción de calcio también va a ser mucho menor. Y van a haber factores genéticos, lo que hablaba el doctor Varga, polimorfismo genético. Va a haber variaciones en IGF-1 y variaciones en este receptor LRP-5 y el 6. Los cuales van a desencadenar que el sistema WNT, que permite toda una cascada de señalización para que el osteoblasto prolifere, se va a bloquear. Entonces, son polimorfismo que a veces nosotros, en realidad, encontramos osteoporosis en varones idiopáticas y no encontramos absolutamente ningún factor que lo justifique. Porque no estamos todavía en capacidad de poder, digamos, detectar tan fácilmente estos casos raros. Y también hay alteraciones de esta aromataza, el CYP19, que a veces no permite la conversión de androsteniodiona a estrona. Y esta misma aromataza no permite la conversión de testosterona a estradiol. Y cuando esta conversión no se da, entonces en el varón se ve perturbado la remodelada óseo. Entonces, es necesaria la presencia de estrógeno, tanto en el niño, tanto en edad adulta y tanto en la vejez, en el sexo masculino. Y hay polimorfismos en los cuales hay este tipo de alteraciones. ¿Qué factores, hormonos, independientes hay en ancianos? Un hombre, varón, anciano también va a hacer su osteoporosis. ¿Y qué va a haber? Tenemos déficit en la diferencia de osteoblastos. Va a haber lipotoxicidad y va a haber altos niveles de apoptosis. Entonces, ¿qué sucede en el hueso joven? En el hueso joven, fundamentalmente va a predominar la osteogénesis y va a haber poca, digamos, tendencia a formar adipocitos a partir de células mesenquimales. En cambio, en el hueso viejo va a haber poca osteogénesis y lo que va a haber es la predominancia para formar mayor cantidad de grasa a nivel del hueso. Pero, este es un esquema. Las células mesenquimales van a tener la capacidad de formar tejido adiposo o osteoblastos. Y estos osteoblastos van a servir para formar unas líneas lineales que van a tapizar el hueso. Vamos a tener los osteocitos que van a ser, algunos autores lo consideran, los que dan a su mensaje, los intercomunicadores y los que permiten dar las señales para el remodelado óseo. Y estas células mesenquimales también, unas pocas, van a ir a la apoptosis. Este es un hueso joven, un hueso, digamos, normal. Pero, ¿qué pasa en un hueso de una persona de edad, de una persona anciana? Va a haber menos osteoblastos. Encima de que hay menos osteoblastos, la apoptosis es mayor. Vamos a tener menos cantidad de osteocitos. Y los osteocitos, les había dicho que es los comunicadores, los que van a dar la orden para que empiece el remodelado. Entonces, menos osteocitos, más apoptosis, y siempre van a ver las líneas que van a tapizar el hueso. Pero, de las células mesenquimales, se invierte el papel. Antes se formaban más células osteoblásticas y menos grasa. Entonces, conforme avanza la vejez, vamos a tener mayor grasa a nivel del hueso y vamos a tener menor cantidad de osteoblastos. Esto es un estudio in vitro muy interesante en el cual demuestran que los osteoblastos producen sustancias, producen sustancias que van a permitir su diferenciación y que todas sus acciones. Pero cuando estos osteoblastos los juntan con células adiposas, estas células adiposas empiezan a formar lípidos, el esterato y el palmitato. Este esterato y palmitato prácticamente va a bloquear la acción y la proliferación de los osteoblastos. Pero cuando en estos cultivos celulares le aplican una sustancia, un bloqueador de la sintetasa, que es la cerulenina, prácticamente revierte todo lo nocivo de estos dos lípidos, el esterato y el palmitato. Entonces, definitivamente ya hablamos de lipotoxicidad. Y en el varón, en el anciano y en las mujeres también, en el hueso viejo vamos a tener mayor cantidad de lípidos. Y estos lípidos forman estas sustancias que definitivamente van a alterar, digamos, la buena fisiología, el buen remodelado óseo. Y en el año 2014 ya sale esta publicación interesante en la cual les había dicho a partir de las células mesenquimales podemos tener nosotros adipocitos o podemos tener nosotros osteoblastos. Y la pioglitazona, por ejemplo, es un producto que cuando se da, va a bloquear la formación de osteoblastos y la pioglitazona va a fomentar a que exista mayor cantidad de lípidos. Por eso que cuando usábamos pioglitazona, había estudios en el cual demostraban que la gente que usaba estos productos definitivamente iban a tener menor densidad mineral ósea. Y era por este efecto. Entonces, la célula mesenquimal va a dar los osteoblastos. Pero cuando hay demasiados, demasiados lípidos, demasiada grasa, van a haber esterato palmitato que van a bloquear todas estas vías de señalización. El RAN2, la vía catenina canónica, y prácticamente me perturba toda esta fisiología normal de los osteoblastos. En la persona de edad, lo que les había mencionado, va a haber problemas de síntesis de vitamina D. Acá tenemos la dosis mínima para causar eritema. Se les pone a los gente joven y ancianos y vemos que el anciano tiene poca capacidad de sintetizar vitamina D. En cambio, el gente joven expuesta al mismo tiempo tiene mayor capacidad. Cuando hablamos de osteoporosis en hombre, la clasificación nos habla de osteoporosis primaria y secundaria. Un punto importante a recordar es que la osteoporosis en varones, el 65% es secundaria. Cuando veamos osteoporosis en varones, en gente menor de 65 años, lo primero que debemos pensar nosotros es buscar una causa secundaria que esté originando dicho problema. El 35% son primarias y está relacionado a la edad o son las formas idiopáticas, esas cosas en el cual nosotros encontramos pacientes con densidad mineral baja, osteoporosis, le buscamos todo y no encontramos nada. Pacientes de 40, pacientes de 50 años. Y estas son las causas secundarias que son demasiadas, hay comunes, hay pocos comunes y son infrecuentes. Pero lo interesante es esto, por ejemplo, una casuística de 47 pacientes varones, en el cual el 64% tenían patología secundaria y el 36% solamente osteoporosis primaria. ¿Y qué es lo que predominó? El hipogonadismo, tratamiento con glucocorticoides y alcoholismo y tratamiento con anticonvulsivantes. Van a haber medicamentos que van a, definitivamente, van a perturbar, digamos, la fisiología a nivel de osteoblasto. Acá tenemos otra casuística de 240 pacientes varones en el cual vemos que la corticoterapia, el alcoholismo, el gran defumador y el hipogonadismo son las mayores causas de osteoporosis secundaria. Y muchos pacientes son sometidos a terapia de supresión androgénica, generalmente por problemas de cáncer de próstata. Acá vemos en este trabajo, cuando no reciben tratamiento, tratamiento prácticamente un 36% tenía osteoporosis. Conforme pasan los años y se le da tratamiento de prácticamente antiandrogénico, vemos que el 81% aproximadamente, al cabo de 10 años, ya tiene osteoporosis. Pero, debemos reparar acá en otro factor, ¿no? Acá, cada vez, son menos pacientes. Como son pacientes de edad, pacientes ancianos, van muriendo por, ya sea por el cáncer o por otras enfermedades. Pero al final, a los 10 años de los 21 pacientes, el 81% ya tiene osteoporosis. Este paciente se cae y la probabilidad que se fracture es altísima. Es por eso que, dentro de las causas secundarias, no es infrecuente en los trabajos encontrar el hipogonadismo como causa de osteoporosis secundaria. Este es un trabajo que salió publicado en el año 2011 en una revista argentina en el cual empieza con este encabezamiento. La osteoporosis es una enfermedad subdiagnosticada y subpratada en la mayoría de los hombres. Y un tercio de las fracturas de cadera en la población masculina prácticamente mueren el primer año. Esa es la gran diferencia. En las diapositivas, una de las primeras que les presenté, la mortalidad en el sexo femenino era aproximadamente el 20% el primer año de producida la fractura. En el sexo masculino es 37.5. La gran mayoría de trabajos, la gran mayoría de publicaciones hablan de que en el varón la mortalidad es mucho mayor. Tres minutos, doctor. Muy bien. Ya, doctor. En este trabajo argentino de 113 pacientes el 85.5% encontraron causas secundarias de osteoporosis. Y entre las causas secundarias encontraron hipovitaminosis D, hipogonadismo, corticoterapia crónica y hipercalciuria. Y lo otro interesante es que el 22% de los pacientes padeció alguna fractura sin sospecha previa de baja masa ósea. Nunca le habían hecho a este paciente una densitometría. La Federación Nacional de Osteoporosis recomiende evaluar densidad mineral ósea en el sexo masculino a todo por encima de 70 años. Por encima de 70 años. Y adultos de más de 50 años que hayan presentado una fractura o que tengan alguna condición que sea alcohólico, que sea fumador, que sea diabético, que esté en terapia con corticoides, que sea paciente hipertiroideo. Es decir, que tenga alguna que no sea una persona totalmente, digamos, libre de patología, preferible es hacerle una densidad mineral ósea con la finalidad de ver y prevenir problemas. Nosotros para detectar la densidad mineral ósea usamos un densitómetro en el cual cataloga a los pacientes con osteoporosis más anormal o baja densidad mineral ósea o osteopenia. Osteoporosis, osteopenia y densidad mineral ósea normal. Nosotros hicimos un trabajo de más o menos 4.300 pacientes, hombres y mujeres, de los cuales el 36% tenía osteoporosis. De esos solamente 5% eran varones, exactamente 197. Solamente 197 varones acudieron a este servicio o enviaron para hacerse la prueba. De esos encontramos nosotros, de esos varones 197, 25% de osteoporosis, mientras que las mujeres había 36.2 y normales hombres 28.9 y las mujeres solamente 17.2. Y esta forma de presentación, algunos tenían, digamos, caderas y ambas columnas, solamente el 19% en el hombre, algunos solamente comprometían una cadera, otra cadera, en fin, la forma de presentación es variable. Hay gente que compromete dos caderas, hay gente que compromete la columna y ambas caderas. Por eso es necesario hacer ambas caderas. Antes, en el año 97, 98, se pedía que sea la cadera que no se usa. Si uno patea con la pierna derecha, entonces se usa la cadera izquierda. Hoy en día se aconseja usar ambas caderas para la evaluación. Y acá vemos, esta diapositiva nos permite solamente decir que conforme avanza la edad aumenta la osteoporosis tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Va aumentando conforme avanzan las décadas. Y de otro lado, en este trabajo hicimos una correlación con índice de masa y lo que encontramos es que a mayor índice de masa corporal teníamos menor cantidad de pacientes osteoporóticos en la población general, en el sexo femenino y también en el sexo masculino. Conclusiones, la osteoporosis también se presenta en hombres y la mortalidad es mayor al primer año post fractura de cadera. En hombres hay mayor pico de masa ósea, mayor estructura ósea y menor pérdida de masa en el tiempo. En hombres siempre se debe buscar como causas secundarias de osteoporosis. La prevención debe iniciarse en la niñez como dijo el doctor Vargas e incluso durante la vida intrauterina pensando en lo que es programación fetal. El estrés oxidativo y la lipotoxicidad ósea son conceptos nuevos que servirán para posibilidades terapéuticas en un futuro. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.